El tigre de Bali, extinto en 1937. Esta especie de felino era originaria de la isla de Bali. Contaba con un territorio muy acotado para sobrevivir que se vio amenazado con la expansión humana. Tristemente, el miedo, la caza y la destrucción de su pequeño hábitat provocaron su desaparición a finales de los años 30. El tigre de Java y el tigre del mar Caspio son las otras dos subespecies que desaparecieron en el siglo XX. Extinto en el 2000, una de las clases de cabra autóctona de España desapareció a finales del pasado siglo. Originaria de la zona pirenaica y extendida por Euskadi, Navarra, Huesca, Yeira y Girona, el bucardo era un emblema de la montaña en el norte de la península ibérica. Como siempre, la caza fue el motivo de su desaparición, ya que su cornamenta era un objeto muy demandado. En 1900 ya se había extinguido en el Pirineo francés y para entonces ya solo 50 individuos poblaban la montaña en la parte española. Trágicamente, la última hembra murió en el año 2000. El león del cabo, extinto en 1860, fue un tipo de león que vivía en Sudáfrica, descubierto por los boers, colonos holandeses, y se les suele atribuir a ellos la responsabilidad por su desaparición, cuando en realidad los cazadores ingleses fueron quienes diezmaron la población hasta extinguirla, principalmente porque atacaban a su ganado pero también como divertimento. Eran muy similares a los leones que habitan el resto de África, aunque con un tamaño ligeramente superior y una melena más abundante y oscura. Extinto en 2008, tristemente el caso del Baiji o delfín chino de Río es el mejor ejemplo de cómo una reacción tardía no es suficiente. La sobrepesca y la construcción de represas diezmaron la población de este tipo de delfín. Caracterizado por su alargado morro, hasta que en 1979 el gobierno chino lo declaró en peligro de extinción. En 1983 se ilegalizó su caza y la especie fue disminuyendo paulatinamente, hasta que en 2007 se encontraron solo 23 ejemplares. Tristemente en 2008 se declaró oficialmente su extinción. Dos Búbal Hartebest, extinto en 1925. Originario del norte de África y Oriente Medio, fueron un tipo de alcélafo o búbalo cuya población se vio drásticamente reducida con la llegada de los primeros colonos europeos, que los cazaban principalmente por diversión o para llevarlos a los zoológicos del viejo continente. Aunque oficialmente su fecha de extinción data de 1925, los científicos están investigando si la especie ha podido sobrevivir después de que se haya avistado un animal muy similar en 2013 en Marruecos. La famosa paloma viajera, extinta en 1914. Hace ya más de un siglo que desapareció esta ave, la más abundante en Norteamérica en su día. Su grasa, carne y plumaje eran muy demandados, llegando a crearse la figura del cazador profesional de paloma viajera o migratoria. Tristemente, en 1900, un niño tiroteó al último ejemplar salvaje, y 14 años después la última paloma de esta clase en cautividad murió por causas naturales. En 1989 se declaró extinto el sapo dorado. Sin embargo, los investigadores no han tirado la toalla con esta especie de anfibio, aunque se haya declarado extinto hace ya casi tres décadas. El calentamiento global es el responsable de su desaparición, al haber alterado las condiciones de su hábitat hasta un punto de no retorno. Desde entonces, diferentes expediciones, en 1994, 2004 y la última en 2013, han tratado de encontrar algún ejemplar en Costa Rica, pero lamentablemente todas han sido infructuosas. Extinto en 1930, el tilacino, también llamado lobo marsupial, lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, fue un desafío para la biología. Era una especie originaria de toda Australia y Nueva Guinea, aunque cuando los primeros colonos llegaron a su territorio ya solo había un pequeño reducto en Tasmania. Se ha determinado que era un marsupial, pero tenía características de cánido y de felino, que lo convertían en un depredador infalible. Por este motivo y para proteger el ganado, las autoridades ofrecían una recompensa a los ciudadanos por cada ejemplar abatido y posteriormente quedaría extinto. No olvides seguirnos y dejarnos un like. El kuaga, extinto en 1883, era una subespecie de cebra originaria de África. Su principal característica, a diferencia de las cebras que todavía existen hoy en día, era su pelaje arrojizo en los cuartos traseros y sus rayas blancas y negras en los cuartos delanteros, la cabeza y el cuello. Los colonos holandeses que llegaron a Sudáfrica a mediados del siglo XVIII las cazaron para comer su carne y emplear su piel como sacos. La población de kuagas era tan numerosa y su caza tan extendida que cedió orden de extraer las balas de los cadáveres para reutilizarlas ya que los tiradores estaban quedando sin munición. Extinta en 1952, la foca monje del Caribe es de las tres especies de focas monje que el hombre llegó a conocer. Ya solo quedan dos, la del Mediterráneo y la de Hawái. La del Caribe desapareció a mediados del pasado siglo y su hábitat se extendía desde Florida hasta el norte de Sudamérica y el primer registro sobre su avistamiento fue escrito por Cristóbal Colón en su segundo viaje. La foca monje fue exterminada por su grasa, su piel y como alimento. Además, errónea y lastimosamente, se creyó que suponían una gran amenaza para los bancos de pescado y se organizó una campaña oficiosa para acabar con ella.